Bueno, hemos terminado un debate donde abordamos nuevamente la problemática de Buenaventura, abordamos toda la discusión y los acuerdos que se presentaron con el Gobierno Nacional, evaluamos todo el acuerdo. Nuestra aspiración es que este acuerdo, que está en 1.6 billones de recursos inmediatos para atender las necesidades básicas insatisfechas de la población de Buenaventura, pero también la creación de un fondo, Buenaventura, como patrimonio autónomo, de donde se ejecutarán y se planearía toda la política pública para resolver los graves problemas que hoy vive Buenaventura. Se logra entonces en estos 22 días de paro cívico, donde tengo que felicitar a ese pueblo guerrero, a ese pueblo valiente, que nunca se rindió y como ellos lo dijeron, Buenaventura no se rinde carajo, porque han logrado ordenar al Gobierno y comprometer al Gobierno para que en menos de dos años puedan acceder a agua potable toda la población 24 horas. Y a eso se le va a hacer seguimiento por parte de la comunidad, para que mejoren la infraestructura educativa, para que refuercen la infraestructura en salud y el hospital sea abierto en septiembre de este año, para que se construya un nuevo hospital. Ese nuevo hospital se llama Ciudadela de la Salud, que se construirá en el continente, que va a atender a casi 300 mil personas, para que también se construya un estadio de algunos polideportivos, para que se construyan centros culturales, acueductos rurales, en fin, todo un plan de recuperación social de Buenaventura, que cuesta casi 10 billones de pesos, se aprobó en este gran acuerdo con esta comunidad y con este pueblo. Así que invito al pueblo colombiano para que apoyemos a la población de Buenaventura y saquemos adelante este territorio que tanto ha sufrido.